El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco reporta que canales de baja presión en combinación con el ingreso de humedad podrán favorecer a la formación de tormentas en la región, con probabilidad de lluvias ligeras en el occidente de la entidad. Por tanto, se prevén acumulados entre los 5 a 25 milímetros para el municipio de Huimanguillo y subregión Sierra y para el resto de la Chontalpa, Centro y Pantanos, lluvias menores a los 5 milímetros. Asimismo, se esperan vientos de componente norte y noroeste entre 18 a 35 kilómetros por hora, con temperaturas máximas que podrán ser de 33 a 35 grados centígrados y mínimas de 22 a 24 grados, por lo que permitirá ambiente caluroso durante el día. Noticias TVT